Amigo Tiempo Ya no es posible tantas penas poder soportar Tú me conoces y de niño me dio por llorar Y hoy ya lo has visto Cuantas lágrimas fui a derramar Cuando me acuerdo Hartas ganas me dan de tomar Maldita ingrata Yo que siempre le tuve un altar Cuando me acuerdo Hago fuerzas para no llorar Amigo Tiempo Eres tú quien me puede salvar Maldita ingrata Maldita ingrata Yo que siempre le tuve un altar Maldita ingrata Maldita ingrata Cuando me acuerdo Hago fuerzas para no llorar Maldita ingrata Maldita ingrata Amigo Tiempo Maldita ingrata Eres tú quien me puede salvar ¡Gracias!